El Congreso de El Salvador avaló la ampliación por un mes más del régimen de excepción, motivado por una ola de asesinatos que las autoridades dicen haber controlado y sin atender a los llamamientos internacionales sobre supuestos abusos de la medida. Con los votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa amplió los poderes especiales al gobierno de Nayib Bukele, que casi tres años después de su llegada al poder, emprendió lo que llama una guerra contra las pandillas. En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 16.000 supuestos bandilleros y personas afines. De estos, 14.000 se encuentran recluidos en prisiones y el resto en los calobosos de la policía, mientras que a unos 6.000 detenidos se les ha decretado prisión preventiva por el órgano judicial, según datos oficiales. Con esta ampliación quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión a la defensa en caso de detención y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de tres días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial. El gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación, que pese a haber controlado la ola de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas en tres días a finales de marzo, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales. El Ejecutivo argumentó que la ola criminal se mantiene a pesar de la captura y disminución de homicidios. Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado y su suspensión propiciaría un retroceso en los avances alcanzados, de acuerdo con el documento recibido por el Pleno Legislativo de amplia mayoría oficialista. El régimen de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.